Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruiz alias Arroba Paco Mola y en este vídeo si te gusta la edición de foto estás de enhorabuena ya que te voy a recomendar una aplicación totalmente gratuita con la que vas a manipular tus fotos y sobre todo vas a poder crear estupendos cómics basados en tus fotos, dibujos o en lo que te dé la gana así que ya sabes, si quieres saber de la aplicación que te estoy hablando te recomiendo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo vídeo que va a ser grabado íntegramente con el Huawei Nova 9 con su cámara trasera que podéis ver por aquí un terminal de la gama media de Huawei que tengo hace tiempo, que lo estoy disfrutando hace tiempo y que bueno, así me va a dar este vídeo para recomendarles la aplicación de fotografía que os quiero recomendar y que a la vez veáis la calidad de la cámara de este Huawei Nova 9 así que, sin más dilación, os dejo con el vídeo Bien, pues tal y como les he indicado en la anterioridad del vídeo, ya lo tenemos todo preparadito aquí en la mesa, primero, la grabación, como os he dicho, que estáis viendo se está realizando desde el Huawei Nova 9, desde su cámara trasera, ¿vale? todo sin manipular, simplemente después haré el montaje del vídeo y punto y bueno, aquí en la mesa tenemos el Huawei Mate XS2 Apple Grave de Huawei, que como veis, pues lo vamos a hacer en este caso vamos a hacer la vídeo, o sea, la vídeo review de esta aplicación la recomendación de esta aplicación la vamos a hacer en el modo desplegado veis que tengo Nova Launcher, ¿vale? en el modo, cuando desplegas el terminal desde el launcher original, pues automáticamente lo desplegas y la pantalla se adapta, los iconos se adaptan automáticamente en el caso de usar launchers de terceros, como yo, que uso Nova Launcher pues esto tarda un poquito más en hacerse, ¿vale? tarda como un segundito habéis visto que tarda voy a habilitar cafeína un programa que os enseñé, una aplicación que os enseñé para que no se os apague la pantalla y bueno, vamos a irnos a buscar la aplicación yo la tengo por aquí es una aplicación que podemos conseguir desde App Gallery de Huawei para los terminales que no cuenten con los servicios de Google como en este caso el Huawei XS2 o el Huawei Nova 9 que tienes el Play Store de Google porque tienes un terminal compatible pues bueno, pues simplemente pues te vas a ir al Play Store y lo vas a poder descargar desde el Play Store en este caso abro Aurora Store que vendría a ser prácticamente lo mismo y bueno, ahí tenéis, cómica, pasa las fotos a los... y no pone nada más el desarrollador es Game Brain y bueno, es una aplicación que cuesta que cuenta con 4.4 estrellas de sobre 5 y más de 10 millones de descargas con tan solo 56 megas de peso y bueno, aquí ya os he dado una idea de lo que podemos hacer pero bueno, esto no es nada a comparación de cuando la veáis en funcionamiento venga, ahora vamos a abrir a la aplicación y esta es la publicidad a la que se limita este banner pequeñito que veis aquí que ni siquiera se ve prácticamente pues eso es a lo que se limita la publicidad tenemos la opción perdón que he movido la cámara tenemos la opción de galería, cámara o multi ahora os explico cómo va todo, ¿vale? si le damos a la opción galería pues aquí vamos a manipular una foto ¿vale? una foto y le vamos a poner por ejemplo, mira, voy a coger cualquier foto mira esta que estoy aquí con cara de de... ¡buah! ¡qué careto! voy a coger esta foto le damos aquí al OK ¿vale? y pues simplemente esta foto aquí tan... es que esto parece un teletubie, tío pues simplemente aquí abajo tenemos las opciones que podemos hacer con la foto le damos a Cartoon y nos lo va a convertir en un cómic directamente ahí lo veis un filtro que simplemente tocándolo ya se aplica y no creo que tenga que que ajustarse más aunque dándole a esas rayitas tenéis aquí ajustes para darle más dureza menos dureza aquí la suavidad como veis se le puede dar más brillo dándole a este botoncito de aquí menos brillo y aquí más color o menos color ¿vale? una vez tengas los ajustes lo pones y bueno puedes seguir editando aquí con un estilo libre con todos estos colores o incluso dándole aquí a más para elegir tu color personalizado vamos hacia atrás tenemos aquí para poner globos de texto al más puro estilo cómic en este caso vamos a poner este de aquí y simplemente aquí tendríamos que poner el texto hola que tal amigos de Android 6 vale ponemos hola que tal amigos de Android 6 como me lo pilla todo ¿eh? como me lo pilla todo el micrófono amigos de Android 6 pongo aquí mi clásico final y aquí tenemos el bocadillo que se acaba de hacer que simplemente pues esto pues lo podrías poner en la parte que tú quisieras de la foto vale lógicamente si tiene esto aquí pues se pondría en esta parte de aquí ¿vale? le damos una vez está acabado le damos aquí a Apply y podemos hacer un recorte de la foto ¿vale? para coger la parte que queramos le damos hacia atrás en este caso y también podemos añadir stickers y fijaros que tenemos un montón de stickers de stickers para elegir por ejemplo en este caso yo voy a poner este de wow ¿vale? y le vamos a dar aquí lo vamos a lo vamos a poner más grande espérate que lo lo muevo y lo ponemos ahí más grande y lo pongo por aquí y fijaros que guapo queda una vez lo tengáis simplemente le dais Apply y aquí ya le damos a Save en la parte de arriba y ya tenemos la fotografía guardada en nuestra galería si le damos ahí a galería podemos ver que ahí tenemos la foto esta que vaya careto que tengo por dios la que la tenemos guardada en la galería sin ningún tipo de marca de agua y en cuestión de segundos ¿vale? ahí me ha quedado un poco cortado ¿vale? para la próxima vez pues ya lo sé que lo tengo a poner más centrado como la foto el fondo era negro venga le damos aquí y veis esta creación también la he hecho yo antes pero que pasa yeah y bueno como veis es simplemente increíble simplemente increíble venga nos vamos de nuevo a la aplicación que la tengo por aquí ¿vale? y nos vamos a salir a su página principal y desde aquí podríamos tomar una foto directamente desde la cámara y manipularla ahí veis como se activa la cámara y desde aquí la opción más interesante de todas creo yo la opción multi ¿vale? si le damos a la opción multi como veis tenemos aquí diferentes opciones para crear nuestro nuestra propia página de cómic al más puro estilo cómic lo primero que tenemos que hacer es clicar en la parte de abajo donde pone si queremos que esa página de cómic con nuestras fotografías se genere en modo imagen o sea en formato de imagen o en formato incluso pdf lo que más te interese según el trabajo que estés haciendo como veis tenemos diferentes diseños de páginas de cómics una sencilla que sería como la que hemos hecho antes después una doble una triple una con cuatro una con tres diferentes disposiciones otra con cinco aquí tenemos otra con cuatro bueno por la que más te guste es la que puedes pillar vamos a coger una sencilla como esta de tres ¿vale? y aquí pues simplemente ya veis que te sale la mano que te dice que toques en el sitio en el cuadrito que vas a querer manipular por ejemplo vamos a tocar aquí ¿vale? vamos a galería y aquí como ya la tengo manipulada vamos a poner esta de aquí la última que es alargada y queda muy bien le damos aquí arriba y ahora simplemente tenemos que ajustar la foto ¿vale? a la necesidad que nosotros queremos ahí la pillamos le damos a crop y ahí la tenemos ¿vale? una vez la tengas le puedes aplicar el efecto este en este caso como ya se lo había aplicado antes ya tengo manipulada pues bueno le puedo poner más efecto tenemos diferentes efectos como veis lucid pen marker pop art 2 glam charker skator yo lo vamos a dejar en cartón y bueno ahí lo voy a dejar ¿vale? pero sin darle efecto porque ya se lo he hecho antes le damos aquí a la V y ya tendríamos la primera tenemos lo mismo de antes el lápiz para edición libre para globo de texto y para añadir sticker ¿vale? como ya lo he hecho antes pues le doy a sabe ¿vale? y ya lo tengo ahí guardado como veis vamos a la siguiente imagen y como tengo otra de antes pues vamos a coger esta que también me viene muy bien que es cuadrada le damos aquí y ahora simplemente cojo toda la imagen pero ¿qué pasa? tronco pero ¿qué pasa? ¿vale? mira aquí voy a evitar coger voy a evitar coger aquí he dejado esto que veis aquí que pone belleza 1x y efectos es que la foto que he cogido principal en una foto en el en el que en una foto de la cámara ¿vale? vamos a hacer así espérate que voy a coger y ahora si le pondremos el texto se lo pondremos desde la aplicación el texto se lo pondremos desde la aplicación para que quede más chulo ¿vale? le damos aquí a crop ahí tengo la fotografía no toco ningún efecto porque ya lo tengo puesto le doy aquí al V y aquí vamos a poner el texto que el texto como lo voy a poner en aquel lado pues voy a coger mira voy a coger esta de aquí que me gusta y ya voy a poner aquí pues eso ¿pero qué pasa? vale le hemos dado a pero ¿qué pasa? y ahora simplemente pongo eso ahí y venga aquí lo tengo simplemente lo hago más grande lo coges bien lo hago más grande lo puedo poner girar es lo único que no te deja ¿vale? no te deja girar el bocadillo pero sí que bueno mira lo pongo aquí y voy a poner incluso más grande para que quede más atractivo ahí está ahí está lo pongo por aquí pero ¿qué pasa? le damos ahí a apply le damos a save y ya tenemos ahí la imagen guardada yeah wow hola ¿qué tal amigos? ¿pero qué pasa? y ahora en la última imagen pues hacemos lo mismo tocamos en la imagen nos vamos a la galería y de aquí desde la galería voy a coger por ejemplo esta de me dejas to loco me dejas to loco me dejas to loco la pillamos cogemos la parte que queremos de la foto en este caso toda ya que es cuadrada le damos a crop y aquí sí que le vamos a añadir el efecto el efecto cartón le vamos a dar ahí está y ahora simplemente podríamos añadir un sticker también para que boom ahí está ese boom guapo lo ponemos por aquí boom y podemos incluso le damos ahí a apply añadir otro sticker más y le vamos a añadir por ejemplo el what the fuck ahí pero what the fuck que pasa tío y como veis más cómic imposible ya lo tenemos todo listo pues le damos al botón de arriba al save y ya lo tenemos ahí guardado como veis ha quedado espectacular y ahora simplemente le damos aquí al botón de descargar para descargar la imagen y veis que ya se ha guardado en la carpeta pitturis cómica vale como le he dado dos veces me ha salido dos veces o también podemos compartirlo directamente con quien queramos en este caso me lo voy a mandar a mi canal de telegram mensajes guardados que lo tengo por aquí le damos y ahora sí lo envío ahí está ya lo tengo aquí mensajes guardados y como veis si lo compartes directamente te sale la fotografía y en el pie de página fuera de la fotografía para que no la manche te sale mandado desde mi teléfono y te sale aquí el enlace a la aplicación para que compartas la aplicación vale esto sería una nota a pie de página que cuando tú descargas la foto eso no aparece en la foto como podéis ver y veis que queda simplemente espectacular vale recordar el nombre de la aplicación vale la aplicación la tenemos aquí la podéis encontrar en appgallery bajo el nombre de cómica cómics and carton maker o la podemos encontrar también en el play store de google en aurora store bajo el nombre de cómica pasa las fotos a los a los y bueno es de game brain y bueno lo que os he dicho antes 4.4 estrellas sobre 5 y más de 10 millones de descargas contra solo 56 megas de peso vale y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy un vídeo doble diría yo o incluso triple ya que primero habéis podido comprobar como una aplicación tan sencilla como esta os puede dar mucho juego para crear vuestros propios cómics o incluso para crear vuestras propias creaciones para crear una miniatura de youtube por ejemplo guapa guapa también os puede servir para lo que os dé la gana no solo para crear cómics y es muy fácil de usar después también habéis visto como graba la cámara trasera del huawei nova 9 así que ya van dos vídeos por el precio de uno y por último habéis visto en acción el huawei mate xs2 como se despliega como se adaptan las aplicaciones a su pantalla desplegada y como pasamos de un teléfono de 6,8 pulgadas a una a una tablet de 7,9 pulgadas perfecta para utilizar y buenísima para jugar a juegos potentes como Call of Duty Mobile como Warzone como Fortnite es impresionante podéis mirar vídeos en el canal que lo vais a flipar vale y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado recordar que si os ha gustado dejarme el comentario de lo que pensáis acerca de la aplicación acerca de cómo graba la cámara de huawei nova 9 recordar que es un terminal gama media no es un terminal gama alta y bueno también lo que pensáis sobre el teléfono plegable de huawei podemos hablar un poquito de todo vale y bueno recordad dejármelo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo lo mejor que podéis hacer es clicar aquí arriba a la bolita que aparece para darle al like suscribiros al canal y activar la campanita y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos adiós Gracias.